¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mis hermosas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que lo estén pasando de la heart, que anden con toda la actitud, ya saben, arrasando y brillando, como siempre. Oigan, el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje. Maquillaje para ir a Loxo a ver al crush o al pretendiente. Por cierto, si se escucha el audio, que Dios de mi vida sientes que en cualquier momento te van a estallar los oídos, es porque no he ido a comprar las baterías de la... de la cámara, iba a decir, del micrófono, mis hermosas. Pero a ver si mañana voy, mañana tengo unas vueltecitas, así que sí, a ver si mañana sí paso a comprar la pila esa que tanta falta me hace, porque siento que se escucha horrible. Me voy a poner esta bandita, nada más para hacer el cabello para atrás. El día de hoy me quiero hacer un maquillaje moradito. Voy a estar usando una paletita de Colourpop, que me llegó hace poquito y que no he probado. Bueno, voy a comenzar aplicando esta prebase de acá, de la marca BDL. Es una marca coreana, esta la pueden conseguir en YesStyle. Esta, bueno, es un primer para iluminar, te deja el rostro súper, súper bonito. Te lo deja así como que bien, yuchi, yuchi, muy glowy. Así que es el que voy a estar usando el día de hoy. Me lo voy a aplicar por todo el rostro. Queremos vernos despampanantes, queremos vernos radiantes, diosas, que se le caiga la baba cuando nos vea. Así que tomen nota, mis bellas. Recuerden que lo que tengan a la mano no tienen que usar estos productos que voy a estar usando en este video. O sea, pueden usar otros productitos que se parezcan, ya sea sombras, rubores, lo que tengan en casita. Como prebase para las sombras voy a estar usando esta base de maquillaje de la marca de Estee Lauder. Es la Double Wear. Esta es en el tono Desert Beige. Voy a estar aplicándola con mi dedo solamente en el párpado. Voy a comenzar con el maquillaje de los ojos. Y después voy a tomar la esponjita y voy a difuminar. Voy a tomar un poquito de estos polvos de Beauty Creations. Y lo que voy a hacer es agarrar una brochita, así como esta que ven aquí. Y voy a tomar un poquito. Y después voy a sellar nada más el huesito de la ceja. No voy a estar sellando el resto del párpado. Ahora sí, me voy a pasar con la paleta de Colourpop, que es esta de acá, que está súper bonita. Se llama All Amethyst. Ahora, esta paleta tiene estos tonos, mis hermosas. Vean qué lindos son. Son bien chulos. El día de hoy quise hacer un look morado. Yo sé, yo sé. Puede ser un look como más natural. Si te quieres ir por algo más natural, como máscara de pestañas y delineador, lo puedes hacer con todo el gusto del mundo, mientras sea algo que a ti te guste. Pero esta es como una opción más, tipo... ¿Cómo se le podría decir? Pues cuando quieras hacer algo diferente, cuando quieras salir de tu zona de confort. Así que voy a tomar esta brochita de la marca Teresa Luce Beauty. Es el... bueno, es la brochita B101. Es esta de acá. Es así. Esta tiene un poquito de producto, así que lo que voy a hacer es limpiarla con una toallita húmeda de bebé. Bueno, ya sequé la brocha. Ahora sí voy a tomar un poquito de esta sombra que está aquí en la esquina, esa moradita. Y lo que voy a hacer es aplicarla a toquecitos, así como que la voy a compactar, se podría decir, en esta parte de aquí. Y luego la voy a extender por todo, todo el párpado. Pero voy a empezar primero por esta parte. Porque aquí quiero que esté la mayor concentración de pigmentación y producto. No sé si me estoy dando a entender, oigan, disculpen ahí. Pero bueno, la voy a llevar hacia acá. Ahora lo que voy a hacer es tomar esta sombra acá, que es como un color rosa pastel. Y voy a tomar notito de ese color y después lo voy a aplicar en esta parte. Nada más para difuminar la otra sombra. Ahora voy a tomar un poquito de este tono moradito. Es como un mate, pero con destellos dorados. Es muy interesante ese color. Porque no es como que tu típico color con shimmer. Bien, ese lo voy a aplicar en esta parte de aquí, donde está la cuenca. Ahí me voy a concentrar. Ahora voy a tomar el tono Crystal Crazy, este en medio. Y ese lo voy a aplicar en esta parte de aquí, para dar un poquito más de profundidad. Ahora sí voy a hacer el cut crease con la misma base de maquillaje de Stilaura. Voy a tomar un poquito en esta parte de mi mano. Otro poquito más. Y con una brochita voy a agarrar producto. Ok, se me hace que no es suficiente. Voy a aplicar tantito más. Ahí está. Yo creo que con eso tenemos. Vamos a ver. Y ahora sí me voy a hacer el cut crease. Ahora sí voy a hacer lo de siempre. Voy a difuminar el cut crease en la orilla. Regreso con el tono Royal Affair. Este acá. Y voy a tomar un poquito de ese color y reforzamos. Ahora voy a difuminar esos tonos con una brocha más chiquita. Con la que aplicamos el tono Feb's Gem. Que es este tono de acá. Voy a agarrar tantito ese color y lo voy a aplicar aquí. Creí que iba a ser más rosita, mis bellas. Pero no. Es bastante más pastel. Pero bueno, nada más lo vamos a usar como para crear un poco de dimensión. Y también para difuminar el color moradito. Ahora voy a tomar este tono de acá que está bellísimo. Es como un tono duocromático o algo así. Ese lo voy a aplicar en esta parte de aquí. Ahora voy a aplicar Sunbeard. Este de acá. Y moradito. Que también es un morado. También es como duocromático. ¿Ven ahí? Ese lo voy a colocar aquí. Después voy a tomar el tono High Grade. Que es como un tono rosa, palo, brillosito, casi plateado. Ese lo voy a colocar en esta parte de aquí. Que faltó rellenar. Uy, qué bonito está quedando. Me está encantando mucho. Voy a limpiar un poquito esta sombra que se me cayó por acá. Y bueno, mis bellas. Ahí ya va quedando el maquillaje. Ahora sí voy a aplicar este glitter. Este es de Beauty Creations. Y este es de la marca de NYX. Es un glitter líquido de la marca de NYX. Y este es suelto. Pero voy a tomar la brochita del glitter de NYX. Y voy a aplicar un poquito de este color de Beauty Creations. Así. Y me voy a hacer un aro de luz. Y ya saben que esta muchacha de acá es la loca de los aros de luz. Me encantan, me encanta cómo se ve el maquillaje así. Por eso es que los hago casi siempre, oigan. Así que deseenme suerte, mis hermosas. Aquí viene la parte dificililla. Uy, a ver si se graba esto. Es que a veces, oigan, estoy con la mano así. O sea, no se ve. Ok, ok. Estoy viendo si hacer el aro de luz medio, o sea, así como cortado. O hacerlo completo. Vamos a ver, vamos a ver. Lo dejamos así. Oigan, yo creo que... Ay, no sé, no sé. Es que... Ay, Dios de mi vida. Está muy difícil esta situación. Es que yo tengo pulso maraqueado. Literal. Tengo que aguantar la respiración. Si no siento que, o sea, me voy a equivocar. Ok, estoy viendo si dejarlo ahí, oigan. Porque es que últimamente me gusta mucho cómo se ve así. O sea, nada más a la mitad. Siento que se ve lindo. O sea, así que lo voy a dejar así para cambiarle. Bueno, mis bellas. Ya me hice el ojo de este lado y puse un poquito de máscara de pestañas. Puse... Bueno, utilicé esta de Ray Beauty. Ahora voy a aplicar las pestañas postizas. Estoy usando las de Luis Torres. Estas son las Mystical Mazunti. En lo que seca el pegamento de la otra pestaña, porque se lo acabo de poner, entonces voy a esperar un poquito a que seque. Y en lo que seca voy a aplicar el delineador, pero solamente voy a aplicar una delgada línea. Bueno, ya me delineé el ojo de este lado. Ahora sí vamos a aplicar la pestaña postiza. Ahora, mis bellas. Las pestañas postizas son opcionales. Si quieren, nada más pueden aplicar un poquito de Rimmel o unas dos capas de Rimmel, como ustedes quieran. Ahora sí que las pestañas postizas es como una opción extra si es que quieren agregarle un toquecito como más dramático al maquillaje o agregar más volumen en las pestañas. Ahora sí voy a aplicar la base de maquillaje y voy a estar usando la misma. Esta que es la Double Wear de Estee Lauder. Voy a colocar un poquito por aquí. Me la voy a aplicar así a puntitos y después voy a pasar a difuminar. Esta base es bien potente, oigan. Esta base es súper potente. Potente me refiero a que tiene un chorro de cobertura. O sea, la verdad es que la cobertura está bastante bien. Si quieres cubrir manchitas, marquitas o lunares, está súper padre. Pero si quieres un look más natural, la verdad es que no te recomiendo tanto esta base de maquillaje. Esta me gusta más como para usarla en ocasiones especiales cuando voy a tener algún evento o me voy a tomar algunas fotos. Y quiero que la piel luzca así como que... Como Photoshop. Porque este te la deja así como Photoshop. O sea, te cubre todo. Hasta el pensamiento más oscuro a vida y por haber. Ahora sí voy a colocar un poquito de corrector y voy a usar el de Ray Beauty. Este lo tengo en el tono 170. El corrector de Ray Beauty me gusta mucho porque la consistencia es ligera, pero cubre bien. Pero no se siente pesado en la piel y es algo que yo valoro mucho en un corrector. Eso sí, este tono como pueden ver me queda algo clarito. Pero aún así me gusta mucho. La próxima vez que lo compre, mis hermosas, lo voy a comprar en un tono más oscuro porque sí es verdad que me queda bastante claro. Pero me encanta, me encanta la fórmula. De verdad se las recomiendo un montón. Y ahora sí voy a sellar todo mi maquillaje con estos polvos de Beauty Creations en el tono 0.... Perdón, 6.0. Así que voy a tomar un poquito de estos polvos y voy a sellar ahora sí todo el maquillaje. Definitivamente estos polvos de Beauty Creations entran en mi top 3 de los mejores polvos del mundo en cuanto a maquillaje económico. De verdad me encantan. De hecho yo siento que le andan ahí. Se andan dando un tirillo y dan con polvos de alta gama. Me gustan un montón. Tienen una cobertura súper genial. Ahora con los polvos de Can Make voy a sellar el corrector. Estos polvos de Can Make no tienen tanta cobertura pero es verdad que sellan muy bien cualquier producto, cualquier corrector, cualquier base de maquillaje. Por eso me gustan mucho. Ahora voy a tomar otra vez la paleta de sombras y voy a agarrar este color de aquí. Y con una brochita así planita como esta de lengüita de gato. Este es de color pop. Esta sombra la voy a aplicar en esta parte de aquí, debajo de mis pestañas inferiores. Ahora voy a tomar este tono, el rosita, y lo que voy a hacer es aplicarlo debajo de ese color. Nada más para difuminar y que se vea como una sombra y un degradé entre un color y otro. Esto lo estoy haciendo para crear un efecto de sombreado, que no se vea un color lineal, un color ahí y ya está, sino que se vea como un color más, con más dimensión pues. Ahora voy a tomar la máscara de pestañas y voy a aplicar un poquito en las pestañas inferiores. Ahora me quiero poner unas piedritas, oigan, voy a usar estas de color pop que están padrísimas. Son unos cristales, pero están bien, bien bonitos. Voy a estar aplicando un cristal aquí, otro del otro lado. Ay, se ven bien bonitos. Me encanta cómo se ven. Otro aquí. A ver, creo que se, ¿cómo se llama? Se oculta. Ay, ya se quedó ahí el pegamento, oigan. No hagan eso, oigan, de verdad. Y no quiero dejar ahí el cristal. Bueno, ya ni modo. Si ven ahí un hueco, es que es el pegamento. Ay, no, ¿por qué? A ver, creo que no se nota mucho. Bueno, algo, pero bueno. Ya no le quiero ahí arreglar más porque si no voy a terminar regándola con el maquillaje, oigan. Pero bueno, puse un poquito de sombra oscura. Voy a colocarlo aquí abajito, en esta parte. Ok, ya lo puse ahí. A ver si no se me cae porque me lo estoy despegando y pegando, despegando y pegando. No sé, me quiero poner otro en esta parte de acá y otro por acá. Oigan, vamos a llegar bien perdísimas a lo social que nos vieran. Vamos a poner uno aquí arribita de la ceja. Sí, ahí está bien. Oigan, ya. Vean, nos aplicamos un montón de piedritas. Las voy a ir guardando, oigan, porque no quiero desperdiciarlas. Ya quedaron nuestras piedritas. Ahora sí vamos a pasar con el rostro así rapidín. Como blush, bronzer e iluminador voy a estar usando esta paleta de acá de Cermat que está súper bonita. Parece high-end, oigan. Es una paleta de rubores, según, pero yo veo esto más como un bronzer, esto como un iluminador. Y bueno, estos sí son dos rubores. Pero bueno, voy a mezclar los dos rubores. Son colores muy bonitos. Y los voy a aplicar así, de esta manera, a toquecitos. Como pueden ver, son algo sutil, pero los puedes ir construyendo poco a poco e ir haciendo magia con la intensidad. Voy a aplicar un poquito del otro lado. Me gusta porque son mate, pero si quieres un poquito de brillito puedes aplicar el iluminador, que es lo que voy a estar haciendo ahorita. Voy a aplicar un poquito de iluminador. Ok, ahí ya apliqué su físico, creo que con ese rubor está bien. Vamos a difuminarlo un poquito con la esponjita, nada más para que no se vea como payasito. Ahora sí voy a tomar el iluminador, pero lo voy a estar aplicando con mis dedos. Como pueden ver, es súper pigmentado. Lo he estado usando estos días, mis bellas. Y este, y es demasiado pigmentado. Pero con los dedos se difumina súper bonito. Se ve como un look mojado. Está muy, muy cool. Me encanta. El bronzer siempre me lo aplico primero y se me olvidó aplicármelo primero. Pero de la emoción del make-up, oigan, que nos quedó bien bonito. Bueno, a mí me gustó mucho, pero ustedes cuéntenme qué opinan en los comentarios de aquí abajito. Si les gustó, si no les gustó, si quieren ver otra cosa en el canal. ¿Qué otros maquillajes? ¿Qué otras técnicas de maquillaje? Porque últimamente siento que me maquillo igual. O sea, que aplico la misma técnica para todos los videos. Y quiero, o sea, también quiero probar nuevas técnicas, oigan. Entonces me gustaría muchísimo que me dejan saber en los comentarios de aquí abajito. ¿Qué técnicas les gustaría que probáramos juntas? Y ahora sí, ya casi están. Voy a aplicar un poquito de setting spray, pero este es como un setting spray iluminador. Deja la piel así como que muy, muy iluminada. Miren, les voy a mostrar. Tiene como destellos. Este tiene destellos. Seca, pero seca de una manera súper bonita. Y la piel se ve así como que súper fresca, saludable, con un poquito así de shimmer. Muy linda, la verdad. Ahora, este, aquí me estoy viendo como un pedacito así que me falta difuminar. Este, ah, el labial. El labial que voy a estar usando es el que siempre, bueno, el que últimamente he estado usando muchísimo. Este es el bubble, bueno, en el tono bubblegum. Tono chicle de la línea Betty Boop de Cermat. Oigan, yo creo que el prete se va a quedar loco. Se va a quedar con el oji abierto cuando nos vea así llegar. O sea, se va a quedar de que Dios de mi vida, pero que mujer. Voy a aplicar también un poquito de gloss. Este es de la marca de Colourpop. Es de los Luxe Gloss. Y este es en el tono Italian Ice. Es como un tono así, como glossy glossy. Es transparente, por cierto, pero con destellos dorados. Es muy lindo ese tono. ¡Listo! Ahora sí me voy a quitar la bandita. Con la toallita, este, con la que me estaba limpiando las sombras. Voy a borrar aquí el maquillaje. Lo voy a limpiar. Porque ya saben que esta muchacha siempre se anda embarrando de make-up. Nada más aquí en las orillas del cabello. ¡Oh, my goodness! Me encanta, oigan, me encantó cómo quedamos. De verdad que sí. Creo que me voy a hacer el partido por en medio. Se me hace que sí lo voy a dejar por en medio. Pero ustedes pueden peinarse como ustedes quieran. Como más les guste. Como se sientan cómodas también. Pero bueno, voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado mucho. Cuídenseme mucho. Y espero de verdad que recreen este maquillaje que hice con mucho, mucho cariño y mucho amor por ustedes el día de hoy. Y pues nada, les deseo que el crush o el pretendiente se vuelva loco cuando las vea. Que se muera de amor. Los amo mucho y nos vemos muy prontito por aquí. Por eso nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!